Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él, yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo, oh, 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 y no pasa na', tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer na'. Si le pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice. El jefe de la tribu, desde que nos subieron el libro, el novio tuyo está comprando ribos, no se pique, pique, es Drácula Boy, el de los tiques. Tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco, píjame que yo te complasco. Dicen que estoy loco del casco, loco, 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 crazy, exploto las tarjetas en Macy, tengo la Thompson como Dick Tracy, pa'l gato tuyo. Papá, 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 y no se ponga bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego na' na'. Papá, 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 y papá, oh, papá.